Hola que tal gente, bueno en este video les voy a enseñar como adaptar un freno de disco trasero para su bicicleta Primero que nada vamos a checar que nuestra masa entre en nuestro cuadro Vamos a también montarle el disco y verificamos que entre el disco y el cuadro haya una separación de mínimo medio centímetro Ahora vamos a presentar el caliper para después hacer una plantilla de la base la cual vamos a hacer con un cartón Primero vamos a marcar las perforaciones de anclaje y vamos a rebajar de arriba Volvemos a sobreponer para confirmar la forma Y marcamos lo que sea necesario cortar Y con eso mejoramos el espacio para que la soldadura quede bien y uniforme Vamos a recortar hasta que quede perfecto Pero también debemos recordar que tenemos que cortar poco a poco Tampoco sin exagerar, simplemente lo necesario Lo siguiente es hacer la base de metal Yo utilicé una solera común pero que quedara a la medida y que fuera un poco gruesa Luego marcamos y cortamos la forma NoIFE Tampoco sin exagerar, descarga de las perforaciones de az olduğu NoIFE No fait un par de alertas deidyải yemetes deorta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No lo Una vez que ya tenemos la base cortada, revisamos que las perforaciones quedaron bien para después meterle un separador para que no roce con el disco. Volvemos a rectificar que quedó bien y fijamos para proceder a soldar. Para la soldadura, primero va la capa inferior, después vamos a rebajar y después va la capa superior. Recuerden que tenemos que proteger el disco con un trapo mojado o un cartón, simplemente para que el calor no dañe el disco. Una vez que hemos detallado la zona, vamos a instalar el cableado del disco. El primer paso al colocarlo es que vamos a instalar el disco con un trapo mojado. Por lo tanto, vamos a atornillar el caliper con sus separadores correspondientes. Esta es la parte que yo considero más complicada, ya que al ser adaptado necesitamos un poco de paciencia para que quede perfecto. Una vez que ya fijamos bien el caliper, vamos a atender el forro apoyándonos de la caliper. Como los topes que vienen en el cuadro, simplemente los medimos y los cortamos. Música 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 Nos podemos apoyar de unas bridas para que el forro no se caiga y después metemos el chicote de acero. Música Ya solamente es apretar el chicote y eso sería todo. Probar que funcione, obviamente. Y bueno, dejen su like y suscríbanse. Música Música Gracias.